saludos cordiales saludos saluditos por acá estamos recorriendo las más de 40 manzanas de terreno en venta para ser más exactos me dicen que 41 manzanas escrituradas con sus documentos en regla ya listas para hacerle el traspaso vean aquí vamos a mostrarles el terreno del otro lado como les digo está dividido en dos con una calle de acceso de por medio esta es la única parte del terreno que tiene una pequeña lumita y todo lo demás es totalmente plano por acá tenemos cultivado con maicillo ya que esto sirve como alimento para el ganado o si usted quiere cultivarlo para venderlo también se puede si quieren sembrar caña también me dicen que no hay problema el terreno es apto para caña tiene agua propia, energía eléctrica también tienen las instalaciones ya listas acceso vehicular por todos lados sin ningún problema vean ustedes que bonito las peñitas que se llama verdad aquí andamos en las peñitas no hay muchas peñas pero así se llama vean precios muy bonito bien cultivadito con sus palos de limón naranjo agrio varios palos de mango y a lo mejor tengan otros árboles frutales también que aún no hemos descubierto pero que están bastante escondiditos ahora sí ya entendí por qué se llama las peñitas y es que sí hay algunas peñas escondiditas igual que los árboles pero sí ya estoy viendo hay algunas peñitas que ya logramos utilizar por aquí se las voy a enfocar me dan ustedes bueno dirán peñitas no peñotas ajá pues sí son un poquito grandecitas ahí están ahí están las peñitas en honor a esas peñas pues creo que se llama así este lugar aquí pasó una pequeña quebrada de invierno por lo que se ve y yo agrandando más las imágenes aquí están otras peñitas no había necesidad de hacer acercamiento aquí están bastante cerca vean qué belleza de paisaje bueno ahí están las peñitas ahora entendemos por qué se llama así este lugar nosotros estamos a punto de retornar solo voy a ir a mostrarles un poco más el entorno licenciado ya entendí por qué se llama las peñitas hasta aquí llegas bueno cuadrado hasta allá hasta dónde llegas, hasta acá sí, hasta aquí bueno de aquí ya no bueno, este es el lindero de las peñitas, vean hay otras peñas por allá, no son propias son de otros dueños estas peñitas son las del terreno creo que son las que le dan el nombre al lugar y aquí de este lado este es el lindero vean aquí está bien delimitado así estamos nosotros estamos a punto de finalizar este recorrido dándole gracias a todos por habernos acompañado son 41 manzanas de terreno a un excelente precio si a usted le interesa puede comunicarse al 7608-2447 y con el mayor de los sagrados le estaremos brindando informaciones una propiedad totalmente libre totalmente inscrita lista para ser traspasada al futuro dueño que puede ser usted sí, claro usted que está viendo este video aquí anda en búsqueda de un terreno aquí en San Miguel esta es su oportunidad realmente pienso que es una ganga ¿sabe qué ganga? sí, una oferta una gran oferta porque aquí en San Miguel yo me he dado cuenta de terrenos que están por allá o en un barranco o en la cima de una montaña en que están pidiendo 35 mil dólares 45 mil dólares y aquí no aquí con una tercera parte está comprando una manzana de terreno usted aproveche esta es su oportunidad no se la debe perder un terreno totalmente cultivable un terreno en el que se puede hacer las mil maravillas echar a andar el proyecto de su vida con todo lo básico que necesita que son buenas calles agua potable y energía eléctrica ya me traen cortita, cortita tengo que ingresar al vehículo pero quería hacerles estas tomas de este bonito lugar un bonito paisaje nosotros tenemos que despedir este video y volvemos muy pronto con más y mucho más saludos para todos muchas bendiciones y hasta pronto bye bye